El Instituto Jane Goodall es una organización sin ánimo de lucro que se creó en Estados Unidos con la figura de Jane Goodall cuando fue a conocer a África a los chimpancés. En España llevamos unos cuatro años aproximadamente y nuestra labor principalmente tiene tres vías. Una es la educación ambiental, otra es la conservación de la naturaleza y otra es un poco ayuda a los más desfavorecidos. El proyecto Movilizate es un proyecto que estamos llevando a cabo para el reciclaje de teléfonos móviles. Ahora mismo en España hay aproximadamente unas 54 millones de líneas dadas de alta y realmente somos unos 46 millones de habitantes. Entonces ahora mismo hay más líneas que personas y no solamente eso sino que actualmente sabes que se está cambiando de móvil constantemente. Entonces muchos de esos móviles se quedan en casa guardados en un cajón o no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Nosotros estamos intentando recoger todos esos teléfonos móviles porque esos móviles tienen un componente que se llama coltan que es un mineral que actualmente se está sacando de minas de Congo y además de ser muy contaminante está creando allí muchos conflictos bélicos. Entonces esos móviles los intentamos reciclar ya bien sea para reutilizarlos o bien para esas partes poder reciclarlas y utilizarlas en otros aparatos electrónicos porque ese mineral no solamente está en los móviles, también está en videoconsolas, ordenadores. Entonces de esa manera podemos intentar un poco recoger todo ese coltan. Hombre, por supuesto, ahora mismo los medios tecnológicos y todos los avances que está habiendo ayudan prácticamente en todos los ámbitos de la vida y en el medio ambiente no va a ser menos. Por ejemplo, estamos en la era de la comunicación y para nosotros es muy importante trasladar todos los problemas que tenemos en África o todos los problemas que hay en el medio ambiente al primer mundo y para ello evidentemente hacen falta muchos medios tecnológicos. Hace unos años era muy difícil, por ejemplo, llegar a mucha gente de manera instantánea y hoy en día simplemente con las redes sociales tipo Facebook o Twenty para nosotros es muy fácil lanzar esos mensajes. Evidentemente no se pretende que la gente tenga que utilizar aparatos electrónicos, sino simplemente hacer un consumo responsable, como debería ser así.